Ok, vamos a comenzar con la ley de Ohm. La ley de Ohm se llama por un ilustre personaje de nombre George Simon Ohm. Y bueno, la ley de Ohm nos sirve para explicar el concepto de resistencia del que parte el elemento resistor. La resistencia eléctrica, ese celular malvado, la resistencia eléctrica no es otra cosa más que la dificultad que enfrentan los conductores de carga, que en general son los electrones, para desplazarse en, por ejemplo, en un alambre, ¿no? Pueden ustedes visualizar que tienen un tubo y que en este tubo pues están los electroncitos y ahora imagínense que en ese tubo el tubo se hace delgado, ¿no? Entonces eso haría que los electrones pues les cueste más, les sea más difícil pasar por ese tubo si es que van, digamos, en este caso de izquierda a derecha, ¿no? De hecho, esa misma analogía de las partículitas de agua, digamos que van por un tubo, por una tubería, las partículitas, las gotitas de agua serían los electrones, esa reducción de la tubería sería la resistencia y el movimiento de las gotas de agua sería la corriente, ¿no? Bueno, el elemento resistor se describe como lo ven ustedes en esta cajita azul, ¿sale? Y ahí se aprecia que está la flecha de corriente indicándonos su magnitud I y su dirección, en este caso a la derecha, está el voltaje, su magnitud es V y su polaridad es más menos, más de lo de izquierdo, terminal negativa del lado derecho o referencia del lado derecho y la resistencia tiene una magnitud R. La resistencia físicamente puede, puede construirse, o el resistor más bien, puede construirse de muchas formas, pero nosotros lo vamos a simbolizar con esa, con este, como pues zigzag, ¿no? Pero, repito, físicamente se puede construir de muchas formas. Habitualmente se, las que ustedes pueden comprarnos en este terreno, en algún lugar, o que ustedes encuentran en las, pues los componentes electrónicos como tal, son, tienen carbón, por ejemplo, ¿no? De hecho, no hay el componente electrónico que no tenga una resistencia intrínseca, salvo los superconductores que no tienen resistencia, pues son superconductores, pero todos tienen resistencia, aunque puede ser que la resistencia sea muy poca. Un alambre de cobre, por ejemplo, es muy buen conductor, tiene muy baja resistencia, pero la tiene. Ahora, entre todos los conductores, sí que pueden conducir electricidad, hay algunos que siguen la ley de Ohm, que son ohmicos, y que siguen esta curva IB, se llama, una curva de corriente voltaje. La pendiente de esa curva corriente voltaje es la R, su M, su pendiente es R, el valor de la resistencia. Si ustedes grafican, es decir, ponen un voltaje a través de un elemento que ustedes creen que es resistivo, que es resistor, que todos son resistores, les repito, todos son resistivos, y grafican para diferentes voltajes su corriente y les queda una serie de puntos que parecen ser una línea recta, es un elemento ohmico, ¿ok? Si por otro lado les quedase algo como lo de esta curva de aquí, es posiblemente, por ejemplo, un, si me acuerdo, es un diodo, o puede ser algún transistor o algo de ese tipo, ¿no? Es un no lineal, se llama. Para un elemento ohmico, para un resistor, una resistencia, utilizamos las fórmulas de potencia que vienen hasta aquí abajo, ¿sale? Primero partimos de la clásica IB, ¿no? Y luego, con la sustitución de la ley de Ohm, que es la que está aquí arriba, que es B es igual a I por R o R por I, llegamos que la potencia en una resistencia es I cuadrada de R o B cuadrada entre R. La resistencia se mide en Ohms, ¿ok? La resistencia siempre es positiva, y el Ohm, como unidad, es una unidad compuesta que es volt entre amperes. Como es una, como en una curva de, en la ecuación B igual a R y R es una pendiente, finalmente es una constante de proporcionalidad, como cualquier pendiente, ¿sale? Si queremos, en lugar de medir la resistencia al flujo de partículas cargadas, es decir, a los electrones, casi siempre, también podemos hacer la medición de el concepto opuesto que se llama conductancia, que es literal, qué tan fácil es que conduzca, ¿no? Qué tan difícil es, esa es la resistencia. La conductancia se representa por la letra G, sí, la G de gato, es 1 entre R y se mide en Siemens, ¿ok? Antes se medía en una cosa que le llamaban el Mo, y que era la letra Omega, que es esta, es la letra Omega griega, pero al revés, es decir, así. Pero ya no es muy común usarlo. Ahora se utiliza el Siemens. Y su formulita es la ley de Ohm como al revés, ¿no? Es V igual a I entre G. La curva que ven aquí no representa un elemento ómico, representa algo que se llama un hilo cuántico, ¿sale? En este caso, cada escaloncito es una escalera, mide 77 micro Siemens. Entonces, por ejemplo, la corriente, bueno, la conductancia eléctrica está cuantizada, es decir, no puede ser que se conduzca a, bueno, a 100 micro Siemens, es en paquetitos de 77 micro Siemens. La potencia, cuando se mide, no en términos de resistencia, sino en conductancia, se calcula como I cuadrada entre G o Gb cuadrada. Bueno, vamos a hacer unos pequeños problemas, muy facilitos. Tengo un circuito que está representado por esta nubecita, y nos colgamos de ese circuito, sacamos un par de hilos, y ahí les conecto o conectamos una resistencia por la que fluyen 2 amperes. Bueno, nuestra fórmula es, recordemos, nuestra ley de Ohm es I por R o R por I. Yo me acuerdo, como yo me la aprendí, es ir, ¿no? Hay que ir. Entonces, este, pues es 2 por 5, 10, ¿no? 2 por 5, 10. Como sigue convención pasiva, el voltaje es correcto, ¿no? Entra por el más y sale por el menos. Del otro lado, pues sería lo mismo, ¿no? Veamos, es 2 por 5, pero quiero que observen. Primero lo que nos preguntan, ¿eh? El BAB, es decir, la terminal positiva es A, y la negativa es B. Y, efectivamente, la flecha está entrando, fíjense que esta es la terminal positiva A, ¿eh? Esta es la terminal positiva B. Entonces, la flecha de la corriente entra por la terminal positiva. Entonces, BAB sí es 10 volts. Si quisiéramos encontrar VT, VT está al revés. Vean cómo el signo menos sería aquí. Esto es VT. Entonces, estaríamos entrando al revés de la convención pasiva. Esto sería menos 10 volts. Es decir, VAB es igual a menos VT. En magnitud son lo mismo. Pero, en polaridad, uno es el inverso del otro, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con eso de los signos. Para el siguiente problema, quieren la corriente y la resistencia está dada en conductancia. Entonces, pues, hay que recordar la fórmula. Recuerden que es ligeramente distinta, ¿no? Perdón. V es igual a I sobre G, ¿verdad? Entonces, si quieren la corriente, la despejo. Sería V por G, ¿no? Si quieren la corriente, entonces yo digo V, que es 4, ¿de acuerdo? Por 2. 8. ¿Ok? Y lo único que habría que checar son los signos. Pero los signos son correctos porque, por convención pasiva, la flechita está entrando por la terminal positiva, ¿verdad? Finalmente, nos piden esta otra corriente. Ups. Siri, no, no te quiero. Ya, perdón. Entonces, IDT sería, por ley de Ohm, sería V entre R, ¿no? O sea, ese sería 4 entre 2. Aquí, si alguien ya se dio cuenta, la corriente no tiene sentido. Es decir, no nos dieron hacia dónde va. Y eso está mal. Entonces, yo les acompleto aquí que la corriente va para la derecha. Si no tiene signo, no, dirección, perdón, la corriente o polaridad del voltaje está mal. En este caso, ya, ya le puse la flecha. Entonces, 4 entre 2, pero espérense, el voltaje tiene un signo negativo aquí enfrente. ¿Ya lo vieron? Si no, se los marco, miren. Aquí está. Entonces, es menos 4 sobre 2 es igual a menos 2. Y así lo dejamos porque, fíjense cómo la flecha de la corriente entra por la terminal positiva. Entonces, eso implica que no hay que meterle signos adicionales. Los signos, tanto del voltaje como que la resistencia, que es siempre positiva, se quedan con sus signos con los que aparecen en el circuito. Y el voltaje es menos 4 volts. Entonces, por eso se copió tal como aparecía en el circuito. ¿Sale? Este menos 2 es este menos 2. No le metimos un menos porque no hay que metérselo, porque sigue la convención pasiva el circuito que está dibujado aquí. ¿Ok? Finalmente, vamos a introducir 3 conceptos muy, muy importantes. Bueno, sobre todo 2 de ellos. Uno es el símbolo de resistencia variable. Hay unas resistencias que tienen una forma, que habitualmente es como un tornillito, que les permite a ustedes literal cambiarla entre, ¿qué quieren? Este, 0 y 1K. O 0 y 100. O 0 y 50 kilómetros. Y el simbolito es este. En el circuito se ve como una flechita sobre la resistencia. Se llama una resistencia variable. A veces le ponen potenciómetro. También le suelen llamar. Bueno. Hay otro concepto que es muy importante, que es el concepto de cortocircuito. El concepto de cortocircuito es literal un cable, un bil alambre, que conecta dos puntos. En este caso estaría conectando este punto con este. Un cortocircuito se define como un alambre, y el alambre tiene una resistencia ideal de cero. Digo, no tiene que ser necesariamente cero, ¿eh? Puede ser que tenga, este, no sé, .001 ohms, que para todo fin práctico es cero, ¿no? Y en ese mismo alambre, debido a la resistencia tan baja, su voltaje es prácticamente cero. Eso es un cortocircuito. ¿Ok? En inglés es short circuit. El cortocircuito es muy peligroso, porque, por ejemplo, si ustedes le meten un alambrito entre las terminales de un contacto de pared, están conectando los 120 volts que están ahí con un cero. Entonces, imagínense. Recuerden que el voltaje es como una altura, ¿no? Entonces, físicamente, lo que estarían haciendo ustedes es poner la cima de una montaña con el piso y eso, pues, hasta físicamente suena como un absurdo. Entonces, pero lo están haciendo. Entonces, este, crea problemas, ¿no? Crea explosiones, chispazos, electrocutados, etc. Por eso es que eso no se hace. Cuando ustedes meten, bueno, ustedes, ¿no? Un niño chiquito habitualmente, espero que ustedes no lo hagan, ¿verdad? Este, mete los dedos. Lo que está haciendo es eso. Por su cuerpo, este, está, estaría pasando una corriente abismal porque estaría pasando toda la energía que habría acumulada por 120, digamos, metros, volts de altura y eso por eso es que es tan peligroso, ¿sale? Bueno, ese es el famoso cortocircuito. El circuito abierto es lo que pasa, lo que está ahorita en todos los contactos de su pared al no estar conectado a nada. Ahí hay un voltaje presente, hay el potencial de entregar energía, pero como no hay nada conectado, no hay corriente. Es decir, los electrones no están fluyendo, no ven ustedes electrones saliendo de alguno de los contactos, ¿verdad? No hay corriente, hay voltaje, hay potencial de entregar energía. Se llama circuito abierto o también open circuit en inglés. Aquí le digo, ustedes pueden traer y conectar este algo, pueden conectar su cargador o su tele o lo que quieran y como no hay nada conectado, se dice que la resistencia entre ambas terminales es infinita o tiene infinito, ¿sale? No hay corriente. Al momento de conectarlo, pues ya empieza a fluir. Cuando ustedes conectan algo, no es un circuito, no es un cortocircuito, conectan un cargador, algo que tiene resistencia, no, que no es cero, ¿verdad? Y tiene otras cosas, ¿no? Capacitores, inductores, etcétera, transformadores, muchas cosas que iremos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Conforme vayan avanzando en su plan de estudios. Y bueno, con eso terminamos este video y le seguimos un poquito después. Gracias.